Con ganas de perder, si tú no existieras, sería más fácil el aire. No habría que respirar todo el aroma que dejaste, desde el día que te marchaste. Si tú no existieras, sería mejor estar luego que tú no existieras, si tú no existieras. ¿Estás bien? Sí. 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 Gracias por ver el video. Después nosotros podemos hacer este signo de la suelta de globos. ¿Usted la quiere cargar? 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 ¡Gracias! 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 Jesús Bienvenido Señor del Milagro Acá están tus hijos, tus hermanos Bienvenido Señor del Milagro A este pequeño Cristo Redentor Del pueblo de Salta No apartes tu amor Señor del Milagro Cristo Redentor Del pueblo de Salta Estas almas no correspondieron La dulce Cristo Redentor Del pueblo El pueblo de Salta No apartes tu amor Algunos en las casitas Pero también es lindo acá Nada más que no se No se también se sube bastante allá Este para llegar a mi padre Bien pero podemos hacer una casa acá Como decía el apóstol padre Pedro Sino que me socorrieron en el camino Por eso vengan bendito de mi padre Porque hicieron el bien En cambio al que no hace el bien Le dice Maldito Te vas a ir Al fuego Ahí donde es el lugar Para el demonio Y sus ángeles Entonces nosotros Siempre Tengamos presente Que el Señor del Milagro Es nuestro Rey Él es el que gobierna Por eso nosotros En el Señor del Milagro ¿Qué decimos? Señor Nosotros somos Tuyos y tú eres nuestro Tú eres nuestro Y nosotros Somos tuyos Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor Eternos Llevarnos Señor Como Cristo nos amó Nadie pudo amar jamás En su reino de bondad Para siempre junto a él Viviremos sin temor Nada puede separarnos De su amor Es mi cuerpo Le damos un fuerte aplauso A nuestra madre La Virgen María ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Bien También le damos la bienvenida Al Señor Y a la Virgen del Milagro Por ahí está Pero él siempre está Bien Sigan trabajando Falta Hay que Repasionar Hay que Repáralo Así que bueno Sí Más vale Retiro Lo que sea Ahí Bien Bueno Gracias por los joyitos Y por él El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahí está el representante San Fernando de Escoype Chorro Blanco Chorro Blanco Muy bien Ahí un aplauso Para San Fernando de Escoype A ver De Chorro Blanco A ver si se puede acercar A algún representante O alguien O alguien que por favor Pueda Muy bien Muy bien Ahí Muy bien El Chorro Blanco Muy bien Ahora del Sunchal Que si se puede acercar A algún hermano Para que reciba Ahí el El estandarte Agua Negra Por favor El representante De la comunidad Muy bien Ahí de Aguas Negras También Del Maray ¿Quién representa El Maray? Muy bien Ahí está también San Martín Que se vaya acercando Por favor Para que San Martín Ahí Muy bien Ahí También recibe La Zanja A ver El representante De la Zanja Muy bien Ahí se acerca Y entregamos A Potrero de Díaz Muy bien A Potrero de Díaz Se lo va a entregar A la señora María Herrera El padre Los cándidos Ella ha sido La autora De este presente Para cada una De las comunidades Así que merecido Tiene Doña María Herrera Ahí para que reciba Ahí es Todo Aplausos Aplausos Y vamos a frenarnos Vamos a frenar Esperando El Señor El Milagro Que nuestro cuerpo Sea instrumento De bendición A ver la cabeza arriba Morriendo nuestra cabeza Este es la gente Que alaba al Señor Este es la gente Que está lleno de gozo En el pez Ah La recién De la bendición Y se va con nada No hay la bandera Como el recién De la vida La voz Y bendecimos De la vida CHAPLA Que está lleno de gozo Que tiene Que vaya Y buscamos Y cierre Entre sam De la vida Que sea inmensa Comence ESS De la vida едica Luz Immensa De la vida De la vida ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí, pasamos un ratito. ¡Vamos! Ahora vemos a Dios, ahora vemos a María Santís. ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Señoras y señores, con la presencia del Secretario de Gobierno, don César David Rodríguez y toda la comunidad presente, vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Argentino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!